Por parte de la Liga Premier de Inglaterra, todo está listo, arranca el encuentro, ya están jugando acá en el Emirates, el Arsenal y el Wolverhampton. Odegaard que intentaba, no pudo, recupera rápidamente ahí, Joao Gómez, el brasileño, la termina perdiendo y viene toda la presión del Arsenal, Martinelli. Ahí, el toque hacia atrás de Martinelli, viene el pase, ahí estaba Havertz, Thomas Partey, Ben White, le va a pegar White, le pega White, el disparo a las manos del arquero. Totti Gómez, cuidado la complicación, upa, ahí resbala Totti, la perdió, bien saca. La segunda ocasión que pierde el balón ahí Totti Gómez. Kai Havertz, ahí puede ser para Havertz, le pega, el balón que rebota en Lemina, insiste nuevamente, viene para Saka, está habilitado Saka, está en el área Saka, le pega, Saka. Al arquero Sá, el Arsenal, ahí va White, lo están buscando a Saka, viene la pelota para él, Bukayo, sigue Saka, paso para Havertz, Saka que le pega a las manos del arquero. Sinchenko, abrió Sinchenko para Saka que va a encarar, ahí aparece solo Saka, está esperando Lemina, no se mete en el área, viene con el centro y el cabeza es gol. Gol del Arsenal, que centro que le metió Saka a Kai Havertz, que aparece totalmente solo. De frente al arco, martillazo, al fondo gana el Arsenal en 25 minutos, 1 a 0. Qué buena jugada, cómo cambia el balón Sinchenko, solo aquí Bukayo Saka y esta jugada cuántas veces no la hemos visto. Importante cuántos están pisando el área, cuatro jugadores del Arsenal y el jugador más alto. Estos balones son peligrosísimos, se le anticipa ahí la salida de José Sá, entre José Sá y Mosquera, van ahí por la pelota, pero llega antes Havertz para desviarla y anotar el primer gol. Ya estaba avisando demasiado el Arsenal, era cuestión de minutos a que se abriera esto. No había tenido una muy clara. No, 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 pero era un ataque constante. Atención con esta, viene Belgaro Aynuri, va a ser Belgaro, el disparo, por arriba del travesaño. La tiene Rodrigo Gómez, que bien se metió al área, Rodrigo Gómez, era para pegarle, ¿no? Parecía, sí, mejor un disparo. Estábamos hablando que Sinchenko cuando debutó, debutó con el número 17. Cuidado con este centro, el cabezazo, el balotazo de Raya, Salvador, Salvador, David Raya, el cabezazo fue de Jorgen Larsen, el noruego que cerca estuvo la más clara de los gols. Ahora, yo tenía, a ver, una cosa, veíamos al principio lo que costó el pase de Raya. Cuidado con esta, atención que la tiene Martinelli, está en el área, va a venir el centro, no, prefiere el remate. La pelota se desvía, escobre el favorable al Arsenal. Una gran atajada por parte de David Raya, atención con esta, va a venir el centro. El cabezazo fue de Salival, que la tiene es el goleador Havertz, opa, casi le cae encima al árbitro. Sí, casi se llevan ahí al árbitro. Martinelli, ahí está Martinelli, viene para Sinchenko, que está habilitado, viene el centro hacia atrás. Justamente le va a buscar, no dejar el remate de Thomas afuera. Toca y toca el Wolverhampton. Hace falta profundidad de este equipo, vamos a ver si lo encuentra con Mateus Cuña, no pudo llegar, le viene la recuperación de Sinchenko, la pierde Thomas, cuidado con esta, le pega y Nurik, que cerca pasó esa pelota. La raya va, mucha regota, le dio que la perdieron, acá puede ser el empate, viene el disparo, raya que se queda con la pelota. Tenga la pelota que le dé más poncha al frente. Ahí vemos ese disparo que va tu archirrival y tu gran rival por el torneo, que es el City, por ahora. Acá la tiene, saca, golazo. Gol del Arsenal, qué golazo que acaba de hacer. Bukayo saca, marca registrada, se acomoda para la zurda, parece que va a mandar el centro a ponerla en el pan lo más lejano del arquero rival. Le pega fuerte abajo al palo izquierdo del portero, esta vez fue Jose Sal que lo sufre, gana el Arsenal al 2 a 0. Se quedan un poco dormidos ahí después de esa falta, cobra muy rápido el Arsenal, le da el balón a Bukayo Saka y bien lo dices. Marca registrada, cuántos goles no hemos visto así de Bukayo Saka. Tiene el balón, cambia de ritmo para abrirse el balón a su pierna izquierda e inmediatamente saca el disparo a segundo o a primer poste. Sorprende ahí con esa potencia, no puede hacer nada, Jose Sal. Un 2 a 0 que le va a venir muy bien porque le va a dar tranquilidad, estaba cerca el gol, Wolverhampton de empatar. Qué taponazo que sacó Bukayo Saka. Y así son los grandes jugadores, los goleadores, no se sabe. Ahí el arquero, viste que hace el movimiento como para, esperando el palo al palo derecho, el palo más lejano. De goleador, haciendo bien las cosas, a ver si puede retomar ese nivel el brasileño. Va a tener que aprovechar los momentos que le queden. Cuidado con ese disparo, otra vez Raya. El disparo de Sarabia, qué bien le pegó, cómo le entró esa pelota. No podía, 12, mire, el remate de Podense. Señoras y señores, final del partido, ha ganado el Arsenal en el primer encuentro de la temporada. Ahí está el abrazo de Miquel Arteta con sus asistentes. Y va a buscar también a Gary O'Neal para el saludo de los técnicos. Miquel Arteta con sus asistentes.